Hace menos de un año probamos Zemu acá en directo en este canal y para aquel momento la lista de juegos playable era del 60% pero me alegra decir que al momento de subir este vídeo la lista de juegos en ese estado es del 77% así que indudablemente estamos frente a una gran evolución de este emulador que no lo he dicho aún pero supongo que ya saben que estamos hablando de un emulador de la Xbox clásica para PC en este vídeo vamos a ver el estado actual de Zemu, también vamos a hacer una pequeña guía de la configuración inicial que desde ya les aclaro es muy sencillo y por supuesto también vamos a hacer unos pequeños test para que puedan ver el rendimiento del emulador en mi PC espero que estén todos muy bien por ahí, Cristian nuevamente los saluda por acá y en este vídeo vamos a hablar de la emulación de Xbox en PC gracias a Zemu primero que nada y antes de comenzar les aclaro que el emulador está disponible para macOS, Linux y Windows por supuesto las pruebas que van a ver en este vídeo van a estar hechas en Windows y acá aclaro que grabé la pantalla de mi notebook para que el rendimiento no se vea afectado ya que OBS consume bastante procesador, las especificaciones de la notebook están en la descripción por si acaso ahora hablando del emulador en sí, sé que muchos se preguntan qué requisitos tiene lamentablemente no pude encontrar esta información en la web oficial lo único que dicen es que necesitamos una GPU compatible con OpenGL 4.0 pero no hablan ni de procesador ni de RAM así que si alguien tiene información sobre este tema será más que bienvenida en los comentarios bien, ahora lo primero que tenemos que hacer es ir a la web de Zemu que les voy a dejar el link en la descripción, descargar la versión más reciente del emulador que en mi caso es la 0.7.57 del 2 de julio de 2022 esto les va a descargar un RAR con un archivo .exe que es el emulador y otro .txt ahora y esto es muy importante, van a necesitar 3 archivos para la configuración uno es la BIOS, otro es llamado MCPX Bootroom y el último es el Hard Drive Image o sea la imagen del disco duro de la Xbox como todos saben muy bien estamos en una plataforma donde no me permiten compartir este tipo de archivos es más si van a la web de Zemu ahí van a encontrar sólo el archivo de la imagen del disco duro ya que ellos tampoco pueden compartir archivos de BIOS por temas legales para darles una mano en esta parte les voy a dejar una web muy muy útil en la descripción o en el comentario fijado donde van a poder encontrar información muy valiosa lo único que tienen que hacer es buscar en el apartado de Xbox bien, ahora una vez que tengamos el emulador y los archivos necesarios abrimos el emulador por primera vez y lo que vamos a ver es un botón para ir a los ajustes y si lo cerramos y lo volvemos a abrir sin configurar nos va a mostrar este error así que lo que vamos a hacer ahora es configurar el emulador con los archivos antes mencionados vamos a Settings, System y acá vamos a ir ubicando los archivos primero nos va a pedir el archivo de boteo, el mcpx si se guiaron por la web que les pasé van a encontrar un archivo llamado mcpx1.0.bin agregamos este archivo, luego nos va a pedir la BIOS y acá van a tener unas cuantas a disposición, yo usé la que está escrita en pantalla y finalmente vamos a necesitar el archivo de disco duro llamado de esta forma y listo, esa es la configuración inicial ahora lo que tenemos que hacer es cerrar y abrir el emulador nuevamente y si todo sale bien van a ver la animación de Xbox ahora antes de pasar a los ajustes hay algo que no me quiero pasar por alto el emulador hasta donde sé solo acepta juegos en formato .iso pero seguramente cuando busquen en internet la mayoría de rooms que van a encontrar van a venir en formato carpeta para esto les recomiendo una aplicación llamada CXBOX TOOL es muy sencilla de usar, solo le tienen que dar a ISO Creation seleccionan la carpeta de la room eligen donde va a crearse la ISO y listo, en pocos segundos ya tienen la ISO pronta para el emulador seguramente les deje algunas capturas de pantalla de como cree mi ISO de Mortal Kombat Shaolin Monks pero como ya dije es muy sencillo de usar así que no van a tener problemas ahora si les parece vamos a ver un poco los ajustes del emulador bueno muy bien gente ya estamos acá en el emulador y como ven este archivito semu.log este archivo no lo van a tener ustedes inicialmente esto se crea luego de que hagan la configuración inicial así que vamos a ir abriendo acá el emulador vamos a ver las opciones que ya les adelanto que no son muchas son más bien poquitas vamos a esperar esta animación esto lo pueden quitar bien, listo y acá como ven nos dice que insertemos un disco de Xbox esto como dije funciona con formatos ISO o sea admite juegos o rooms en formato .iso acá en las primeras opciones que tenemos en Machine es para pausar la emulación, para hacer una screenshot, acá para sacar el disco para cargar un disco que esto como digo si ustedes van a buscar los juegos ven que acá dice ISO files bien, luego ya vamos a las opciones directamente, opciones generales y de acá ya podemos navegar por todas las opciones así que vamos a ir viendo una por una bien, acá en opciones generales lo primero que tenemos es chequear actualizaciones y esto es muy importante de tenerlo marcado ya que nos va a chequear actualizaciones y además ya podemos actualizarlo desde acá en vez de ir a la página todo el tiempo de SEMU esta opción ya viene marcada por defecto, es para mejorar la emulación así que déjenla ahí esto es para que, esto es lo que les estaba comentando antes es para saltear la animación del inicio y esto es el directorio de las screenshots así que bueno, muy sencillito esta parte acá en input, esto es importante acá el gamepad que yo tengo es un T4 Pro y ya lo mapeó automáticamente o sea no tuve que tocar nada, lo mapeó solo así que cero problemas con esto, lo hizo muy bien solito también pueden jugar con teclado por supuesto y lo bueno que esto admite hasta cuatro controles vamos a pasar a las opciones de display y acá es donde vamos a encontrar las opciones que más se les van a ser conocidas primero que nada tenemos la forma de escalar si tenemos para escalar hasta 10x lo cual es muchísimo yo creo que lo máximo que escalé acá fue a 12x con el Jet Set Radio y los juegos ya se veían muy bien pero bueno, si les da la potencia para escalar a más háganlo tranquilamente luego tenemos la opción de ventana si queremos iniciar a full screen si queremos iniciar el emulador a full screen y esto es para activar el full screen ahora ahí va el tamaño de la ventana creo que por defecto venía a 960 yo lo puse a 720 acá pueden ponerlo a 4K, 1080, lo que ustedes quieran el V-Sync está activado acá esto de Show Main Menu Bar es esta barrita que está bueno que la puedan ir tocando ya van a ver por qué la escala de la interfaz pueden llevarla hasta 2x para que se vea bastante más grande de hecho se vea mucho más grande así que lo vamos a dejar a 1x nada más animaciones creo que estas son las animaciones de la misma interfaz del emulador y el Display Mode esto es si quieren estirar la pantalla dejarla a 4 tercios widescreen 16 novenos yo lo dejé centrado tal cual como vino y listo no se estira la pantalla y bien eso sería todo por la parte de Display pero como digo lo más importante está acá así que ustedes van a ver cómo manejan esto luego la parte de Audio no toqué nada creo que no hace falta la parte de Network acá creo que está habilitado el tema del juego para jugar multijugador con consolas de Xbox inclusive o con otro emulador por supuesto acá sí que no les puedo decir mucho más porque no lo he probado pero si alguien lo ha probado por favor en los comentarios que me diga si funciona bueno la parte de System ya lo vimos acá le podemos dar más memoria inclusive al al sistema pero bueno creo que con 64 estaría bien esto del AB Pack esto ya viene por default así esto no sé bien a qué se refiere porque esto es una opción de sistema no sé no sé no sé no sé esto no estoy seguro porque no estoy muy seguro si alguien lo sabe por favor en los comentarios y bueno y en About acá nos tira la versión que estamos y nuestros recursos y visitar la web de SEMU las opciones del emulador son esas no hay más como ven son muy poquitas no tenemos mucho más para tocar y bueno luego acá en View tenemos la escala de la interfaz tenemos para hacer escalado también de resolución si queremos hacerlo esto lo hace en tiempo real eso está muy útil también tenemos los del Display Mode para estirar la pantalla y demás para activar el Full Screen y acá esto es interesante porque podemos activar un modo para que nos muestran los FPS a tiempo real que creo que lo hice en las pruebas así que lo van a ver en acción ven se ve así eso está bastante bien inclusive tenemos algunas opciones avanzadas ahí también así que esto bueno yo no entiendo mucho pero está ahí y no mucho más luego en Help tenemos para ver el tema de la compatibilidad reportar compatibilidad y chequear o sea revisar a ver si hay alguna actualización disponible y en cuanto a opciones sería eso para ir terminando vamos a hablar un poco de las pruebas en sí seguramente fueron viendo algunas a lo largo del video en mi caso el único juego que me dio serios problemas fue el Mortal Kombat Shaolin Monks ya que era totalmente injugable creo que acá me jugaron en contra mis cuatro núcleos de procesador me quedo un poco corto ahí los demás juegos fueron Ninja Gaiden Black el Conker Live and Reloaded y el Jet Set Radio a este último lo pude ejecutar a 2x sin problemas con Ninja Gaiden y el Conker tuve algunas caídas de frames pero igual son jugables esto por supuesto dependerá mucho de las especificaciones que tenga cada uno así que esto fue mi caso ya saben que si ustedes han probado Zemu por favor compartan en los comentarios cómo han sido sus pruebas y qué especificaciones tienen ya saben que de esta forma están ayudando muchísimo a la comunidad yo me voy yendo y los dejo acá con las pruebas de Zemu ya saben que si el contenido les gusta lo pueden apoyar como siempre con su valiosísimo y poderosísimo like y nosotros nos estaríamos viendo en un próximo video o directo que pasen todos muy muy bien chau 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 Ah, ¿quién es este? ¿Crees que estás llegando este camino? ¿Puedes pensar de nuevo? Oh, eres una verdadera charla. Solo quiero pasar, ¿por favor? No, no creo que así. Solo me quedé conmigo. ¿Has nunca estado en una pieza de gothic arc? One of your most useful techniques is the flying bird flip. Jump towards a wall and run up it, then jump off it. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!